Por si le queda a usted alguna duda por qué estas protestas, le cuento. Ayer martes los diputados regresaron el dictamen a comisiones, o sea, un paso hacia atrás. Todo esto para que la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la encargada de este tipo de iniciativas, pues discuta y tome en cuenta las recomendaciones que se hicieron en el Parlamento Abierto y así crear un nuevo dictamen en el cual deberá ser avalado por todos los partidos. Pero adelantaron que es casi imposible que esto se resuelva antes del 15 de diciembre, fecha en que termina el periodo y pues claro, cuando los legisladores están por iniciar sus vacaciones.